Ranchito del Sandial Desciende de gente humilde Hombre derecho no hay duda No se duermen los laureles Si madrugas Dios te ayuda La mano para el amigo La envidia enemiga suya Tanto tienes, tanto vales Dice el dicho conocido Hay gente que tiene mucho Y no vale ni un comino La palabra de mi compa Vale más que oro molido Para volar papalotes Hay que esperar los tornados Mi compa no espera mucho Pacífico anda tomando Calza guaraché de cuero Pero firme caminando La virgen de Guadalupe En su espalda trae tatuada Su madrecita de cielo Su angelito de la guarda Entre las dos lo protegen Entre las dos lo protegen Pa' que no le pase nada Y ahí le da un saludo Y ahí le da un saludo Al viejón Manuel Torres El mero papá de los pollitos Y saquen las pacíficos Y saquen las pacífico guache Le apasionan las mujeres El hombre es enamorado El hombre es enamorado La dama que a él le gusta Siempre la trae a su lado Esta vida es pa' vivirse El mundo es para gozarlo Sus cuatro hijas su tesoro Junior es su adoración Torres corre por sus venas Traen la sangre del viejón Renoños de un tronco grueso Noble y de buen corazón Se acerca el fin de semana Vamos a agarrar la pela Sonriendo dice mi compa Así será hasta que muera Si lo quieren conocer Por yaquima se pasea ¡Gracias!